Una historia de amor que fue todo un éxito de Netflix Estimado cineadicto y cineadicta, yo soy Marcos Espinosa Y en esta ocasión te daré mi opinión sin spoiler de la película A todos los chicos, posdata, todavía te quiero ¡Comencemos! Bienvenidas y bienvenidos a su canal, Marco de Cine Su canal en donde les contamos que tal están las películas y series del momento Ahora sí, sin más que decirte, ¡iniciamos nuestra crítica! Comienzo este review mencionándote lo que más me agradó Y es sin ninguna duda Lara Es que esta actriz crea un personaje realmente querible Esa forma de mirar, de sonreír, de expresarse Uno ama a ver a Lara en cuanto a la pantalla A las cosas que le van sucediendo Y en esta película estará en medio de un triángulo amoroso Y los dos pretendientes son igual de buenos como quien dice Así es que uno nunca sabe a quién va a elegir Y eso agrada porque te identificas con ella y también te hace soñar Si hablo de la química especial que hay entre los dos principales protagonistas Pues esta está al mismo nivel de la anterior Ya te hablé un poco de la actriz protagonista que me encantó Y también Centineo, el actor protagonista, es increíble Esa forma de sonreír, con esos pelos rizados Como que causa un poco de romanticismo Y es ideal para este papel Acá también vamos a tener un nuevo personaje Que es una amistad de Lara Que sencillamente me agradó Ayuda a que conozcamos más a nuestra protagonista Porque ella va a estar envuelta en algo de voluntariado En una cosa de ancianos Y eso ayuda a que conozcamos más a nuestros queridos personajes Sinceramente me agrada que en esta película no haya temas como El sexo, el alcohol y la droga de una manera muy profunda Sin embargo, por momentos sentí que se les pasa de la mano Y estos actores, estos personajes mejor dicho A pesar de que tienen una edad un poco propicia para las cosas que les mencioné Pues ellos actúan muchas veces como si tuvieran unos 13, 14 años Así que eso no me terminó de cerrar porque se ve un poco irreal En cuanto a las actitudes Lara tiene algunas actitudes Que es necesario que veas la primera entrega Para que puedas entenderla Así que eso me pareció un punto en contra Porque es una secuela que por ahí no se cuenta por sí sola También tenemos a John Ambrose Un personaje que me agradó por completo Porque él tiene una personalidad distinta a nuestro protagonista Y en verdad es un gran rival y eso gusta Y es como que una química especial también con la protagonista Y uno queda como que con un poco de incertidumbre Para saber qué va a pasar en este triángulo amoroso Y si tú tienes un poquito más de 20 años como yo Hay algunas cosas que seguramente te van a parecer irreales Pero no olvidemos que esta película está también dirigida a un público más adolescente Y por ahí a este público le puede agradar más esta forma de narración La primera parte se encarga la película de presentarnos a los personajes Para mi gusto un poco lento Porque se toman muchísimo tiempo para que conozcamos a John Otra cosa que tampoco me gustó Es que por ahí faltaba un poco de tensión Algo de nerviosismo Porque en ningún momento hay un rival que cause estos sentimientos Hay algún momento nada más en donde Lara tiene que sufrir algunas consecuencias De una carta de la primera película Y luego ya la tensión es casi nula A todos los chicos Postdata Todavía te quiero Es una secuela digna de ver que te va a entretener Y por todo lo mencionado Yo le doy 3 estrellas y medias de 5 Y la pregunta de este video es ¿Qué película te gustó más a ti? ¿La primera entrega o la segunda? A mi por ejemplo me gustó más la primera Porque vi el romance con mucha más sensibilidad y mucha más energía Ahora déjame tú tu respuesta en los comentarios Que los leo absolutamente a todos Y para estar siempre juntos te invito a seguirme en todas mis redes sociales Allí me encuentras como MarcosCine8 Los links los tienes en la descripción Si te gustó el video dale un gran like Suscríbete a este canal así formas parte de este gran equipo Compártelo con todos tus amigos así nos ayudas a seguir creciendo Y activa la campanita de notificaciones de Youtube Así te enteras cada vez que subo un nuevo video Y algo muy importante Es que recuerdes que esta es solo mi opinión Y en el mundo de cine hay distintas miradas Por eso cuando hayas visto esta película Regresa a este video y coméntame que te pareció Así intercambiamos opiniones de cine Estimados Cineadictos y Cineadicta Yo soy Marcos Espinosa Y conmigo será hasta otra ocasión Go bye Chau